En realidad esto es parte de una consultoría que transcurrió en dos etapas. Una primera etapa, se hizo un llamado a consultoría donde se presentaron varias empresas. Nosotros fuimos seleccionados que era un estudio de demanda. ¿En qué consistía ese estudio de demanda? En determinar qué era lo que debía hacerse en el corralón. La segunda etapa, hubo otro llamado a consultoría, en donde se presentaron más empresas que en el primer llamado, en donde por suerte también fuimos seleccionados nosotros porque eso nos permitió una continuidad a todo el proceso. En esa continuidad del proceso, en esa segunda etapa, lo que se pedía era ¿cuál es la mejor fórmula de plan de negocios correcta para que esto sea seductor para un inversor? Y a eso que se agrega que también en esa fórmula esté la relocalización de las oficinas del corralón, o sea, el funcionamiento del corralón, ¿dónde va a estar? Y que integre parte de esa ecuación económica. Entonces, producto de ese trabajo, en realidad, nosotros lo que hicimos, lo que generamos fue un pliego de licitación que se confeccionó para que sea puesto a consideración posteriormente la Junta y en conjunto con la Intendencia. Las pautas arquitectónicas de lo que va a ser el nuevo corralón, que va a estar reubicado en el predio pegadito a donde estaba el Centro Juvenil de Inau, también va a comprender parte del Centro Juvenil de Inau, de ese predio que pasó a la órbita municipal, y además de eso, que pudiéramos establecer contacto con inversores. Nosotros cumplimos con todas esas etapas, hay inversores que estarían interesados en presentarse a ese llamado a licitación que posteriormente va a ser la Intendencia de Río Negro. ¿Fuera del departamento? No, nosotros testeamos inversores fuera del departamento y también inversores locales. En realidad, la manzana del nuevo corralón no implica una disminución patrimonial para la Intendencia. ¿Por qué? Primero porque no se va a enajenar en la totalidad. Si en algún momento se plantea una enajenación que va a tener la consideración de la Junta Departamental, va a ser un pedazo que permita esas viviendas o esos apartamentos que se han construido, podrían enajenarlo, porque lógicamente, si yo los doy en concesión, está claro que nadie va a comprar un apartamento que no lo pueda comprar, no pueda transferir la propiedad del bien. Entonces, ¿qué es lo que es en esa fórmula? ¿Qué es lo que se da? Es que esa parte, pequeña parte que puede ser enajenada, permita relocalizar la nueva oficina. Entonces, patrimonialmente no hay un cambio, no hay modificación patrimonial para la Intendencia. Ya no está transfiriendo ningún bien, sino que está enajenando una parte para capitalizarla en otro espacio. Entonces, llevándolo a una explicación más bajada a tierra. Es como que yo vendiera un terreno y con ese terreno me hago una casa. Entonces, hay una transferencia patrimonial, no hay una enajenación, pero no incide en las modificaciones patrimoniales de la Intendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!